Con afirma el permiso de uso entre el Área de Conservación y la Amistad Pacífico y la Asociación de Turismo del Cerro Hena en diciembre del año anterior, los turistas tienen otra opción para llegar al punto más alto de Costa Rica. Se trata del sendero San Jerónimo Sabana-Leones-Chiripó, el cual tiene una distancia de 14.5 kilómetros. La organización ya tiene los espacios reservados para marzo y abril de este año, pues el interés de conocer el nuevo sendero es grande. Según detalló Alexis Quiroz, integrante de la agrupación, están en los últimos detalles de organización, pero la aceptación por parte de los turistas es buena. El sendero, bueno, gracias a Dios se dio la firma el 18 de diciembre del permiso de uso. Ahí ha estado operando, bueno, pues los primeros meses son de acomodamiento en realidad y estamos acomodando todo lo que son los procesos de elaboración de paquetes y todo eso, que pues tendríamos una idea ahí, pero al final tuvimos que readecuar, acomodar algunas cosas, pero ya está totalmente listo y bueno, ya arranca con mayor fuerza ahora a partir de marzo. Ya para el mes de marzo sí ya tenemos pues todo lo que son los espacios vendidos y ya espacios de abril también ya están vendidos. Bueno, ahorita estamos con reservaciones para abril, mayo y junio, entonces cualquier cosa nos pueden llamar también ahí a la Asociación de Turismo ENA. Para quienes desean visitar el parque, por este lugar la agrupación ofrece diferentes paquetes. Por mencionar, por ejemplo, si un grupo es de cinco personas, cada una paga 171 mil colones con todo incluido, excepto el cobro del equipaje. En el caso de nacionales y en el caso de extranjeros, unos 189 mil colones por persona. Y así son menos los que viajan, hay otros precios. Ahorita para nacionales en grupos de cinco personas vale 172 mil colones, incluye todo, hospedaje, alimentación, entrada al parque, guías. Lo único que no incluimos ahí es el porteo de equipaje, que eso sí tendría que pagarlo el cliente por separado. Y para extranjeros anda en 189 mil colones por persona. Lo único que sube más para extranjeros, básicamente, es la admisión al parque, que es lo que cuesta un poquito más. Pero esos son los costos que tenemos en grupos de cinco personas. Si son menos de cinco personas, pues el costo va a aumentar un poco, porque tenemos que cubrir todos los gastos que tiene la Asociación en esa ejecución del PUR. El tema del equipaje son las personas quienes deciden si lo cargan o pagan por ello. Lo ha aceptado bastante bien, en realidad tenemos muchísima gente que nos llama para pedir información, y bueno, diciendo vamos a preparar el grupo y eso, pero sí, la gente lo ha aceptado bastante bien. Muchísima gente que básicamente lo que quiere es conocer la nueva ruta, gente que ya ha ido a Chiripó muchísimas veces, pero yo necesito conocer la nueva ruta y entonces están haciendo reservaciones exclusivamente para conocer la nueva ruta y sí, la gente con muchas ganas de subir a Chiripó. El convenio se da por cinco años, es decir, hasta el 17 de enero de 2021, con posibilidad de renovarlo. A diferencia del sendero por San Gerardo, quienes lo hagan por aquí tienen que hacerlo acompañado por un guía. Para la Turena, esta es una oportunidad importante y es una fuente de ingresos para la comunidad. Si usted desea más información, puede llamar al número telefónico 8374-3443 o bien buscarlos en Facebook como San Jerónimo Cerroena. ¡Gracias!